Ahí van los saludos Si que andaba en la vida, doí, con el chío, con el chío Si que andaba en la vida, doí, con el chío, con el chío Navi, Navi, Kishawayo, Navi, Navi, Toowawayo Navi, Navi, Shikawawayo, Navi, Navi, Shakuawayo Si que andaba en la vida, doí, con el chío, con el chío Si que andaba en la vida, doí, con el chío, con el chío Si que andaba en la vida, doí, con el chío, con el chío En los saludos, para mi compa, Neño Rodríguez De Sabor Pumperas Échale ganas En los saludos, para mi amor 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 ¡Adiós!